Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y les doy la más cordial bienvenida a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Opositores de Monteverde no descartan más sanciones internacionales contra Daniel Ortega, el ejército y su cúpula empresarial. El proceso de concertación democrática Monteverde enfatizó hoy que incrementarán sus acciones de incidencia internacional con el fin de mantener en la agenda de la comunidad internacional los crímenes cometidos por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y buscar mecanismos para castigarlos. A la vez, los opositores y desterrados enfatizaron que la misión de Monteverde es unificar a toda la oposición, sin importar sean de izquierda o de derecha, así como seguir denunciando al régimen y presionar para que se apliquen sanciones en contra del ejército y empresarios aliados al gobierno de Ortega y Murillo. Nosotros estamos haciendo con todas las dificultades del caso nuestro trabajo como opositores denunciando a las comunidades, a la comunidad internacional. Se viene la Asamblea General de Naciones Unidas, hay reuniones permanentes del Consejo de Naciones Unidas de Derechos Humanos, existe la OEA. Todos estos son foros que no hemos dejado de tocar. No es cierto que nosotros no hemos cabildeado en el caso de la UCA a embajadas y gobiernos. Hemos firmado, ahí están las cartas que se han enviado, hemos estado en comunicación directa con autoridades de la UCA, precisamente mientras estaba ocurriendo el suceso del robo de la universidad para ser lo más responsable posible, para tratar de informarles a la población y a la comunidad internacional de lo que estaba pasando. Yo cometí, por ejemplo, una equivocación al decir que ya habían confiscado los colegios Centroamérica y Loyola. Tuvimos en comunicación con la compañía de Jesús y nos aclararon de que era la personería jurídica, específicamente de la compañía. Pero todos estos mensajes, todas estas comunicaciones están ahí y esta incidencia la hemos realizado y la vamos a continuar realizando. Los movimientos estudiantiles hicieron una petición este día para que las universidades jesuitas puedan atender a los estudiantes que no quieran continuar en ese remedio de universidad que quieren montar ellos. Estamos activando todas las redes internacionales para ver cómo se ubican a todos estos jóvenes y este es un trabajo que se hace diariamente y que tal vez justamente la razón por la cual queremos hacer estos encuentros, estas conferencias de prensa es para que puedan efectivamente ver cómo la oposición está trabajando. Aquí yo creo que un poco la frustración del comentario de David lo tomamos muy en serio para que y tal vez se explica precisamente porque no explicamos muy claramente todas estas acciones que diariamente hacemos. Existe una suspensión. Yo no utilizaría un comunicado, David, perdóname, pero no utilizaría un comunicado oficial de la dictadura de unas comunidades cuando tienes la comunidad de Musaguá en el Caribe Norte totalmente militarizada y un comunicado de esa tipo de comunidades diciendo a su población de que los fondos fueron ya descongelados. Y un informe revela que son 78 las personas reconocidas como presas políticas en Nicaragua. El mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas indicó que ya contabilizan a 78 ciudadanos nicaragüenses, a los que el gobierno Ortega Murillo mantiene bajo esta condición en penales, distritos policiales y hospitales. Según el informe correspondiente a julio, la cifra de personas presas políticas para el mes de junio fue de 64, de las cuales hasta la fecha ninguna ha sido liberada y a ellas se le suman 14 personas, que el mecanismo reconoce como detenidas por motivos políticos en el periodo abarcado, llegando así a un total de 78. Y en otro orden de noticias, migración estadounidense presenta nuevo cambio en el parole humanitario. Patrocinadores deberán de justificar la condición humanitaria de sus beneficiarios. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos incluyó una nueva sección en el formulario para solicitantes de parole humanitario, el cual indica que los patrocinadores deberán explicar el por qué su beneficiario merece aplicar al programa de visas humanitarias. Esta nueva medida es con el objetivo de determinar si el beneficiario del patrocinador es aplicable para el parole humanitario o no. El escrito deberá de contar con un máximo de 1.500 caracteres, en el que el solicitante deberá de explicar las razones del por qué el congraciado amerita su ingreso a los Estados Unidos. Al menos unos 29.500 nicaragüenses han sido admitidos en Estados Unidos bajo el programa humanitario desde que Joe Biden extendiera el proyecto migratorio en enero de este año. Y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se reúne con el mandatario costarricense en la Casa Blanca para fortalecer lazos económicos. La ola migratoria que transita por América y la colaboración en la lucha contra el narcotráfico, la economía y el cibercrimen fueron los puntos claves que marcaron la reunión entre el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, y el presidente Joe Biden en Washington. La Casa Presidencial ha destacado la importancia de esta visita, ya que desde Oscar Arias en el 2006, un presidente costarricense no es recibido en la oficina oval de la Casa Blanca, lo que el gobierno costarricense ha interpretado como una señal del nivel de atención que Estados Unidos le presta al país. Discutimos el interés común que tenemos en Costa Rica-Estados Unidos en nuestras relaciones bilaterales, en temas de seguridad, en temas migratorios, en temas de inversión extranjera directa, en temas de asegurar las cadenas de suministro en el mundo, pero al mismo tiempo también discutimos una visión hemisférica, que es que todos los latinoamericanos y todos los ciudadanos de los Estados Unidos y Canadá tenemos un destino común. En este territorio debemos trabajar juntos y buscar los puntos de unión y no los puntos de desunión. Muy contentos con la reunión y agradecidos por el presidente Biden, por el amado de los latinos. Presidente Chávez, ¿hablaron de inmigración durante la reunión? Sí, señorita, hablamos de inmigración, los señores, hablamos de la importancia de entender la naturaleza del fenómeno y de administrarlo mientras se encuentran soluciones a los problemas estructurales que generan esta visita. No hay que temer tener ahorros en dólares en Nicaragua, asegura economista costarricense. Veamos por qué. El pasado 23 de agosto, en el segundo día de la cumbre de los países VIX Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, el presidente de Brasil, Lula da Silva, señaló la posibilidad de crear una moneda común para no depender del dólar, que sea utilizada por los miembros de transacciones internacionales. Ante ello, Darío Noticias entrevistó a Luis Olivares, economista costarricense, quien valoró esta situación al explicar que el dólar es la moneda dominante en el comercio mundial. Según el economista, el poder del dólar no está en amenaza en un corto plazo y llamó a no temer a tener cuentas en esta moneda. Sobre si el dólar va a perder algún tipo de hegemonía en el corto, mediano o largo plazo es una pregunta bastante constante, sobre todo en atención a las recientes noticias a propósito de la integración de Argentina a los BRICS. Es probable que sí, algún día. ¿Cuánto tiempo habrá de pasar para que eso suceda? No sabemos cuándo. Algunos posibles escenarios que pueden debilitar el rol internacional del dólar son una crisis de confianza, mayor cooperación entre estos escenarios internacionales de cooperación, una reforma al sistema monetario internacional que establezca un nuevo patrón monetario. Pero el dólar en este momento sigue teniendo grandes ventajas competitivas por su profundidad, por su liquidez, por su seguridad. Sigue siendo el activo que busca la gente para tener mayor seguridad para la conservación del valor en la frontera del tiempo. Esto es porque representa el 88% de las transacciones internacionales. Según encuesta del 2022 del Banco de Pagos Internacionales y lo que lo convierte en la moneda dominante todavía al día de hoy. El Renminbi de China todavía no. Tampoco la moneda, el euro, todavía no le hacen suficiente competencia. Un golpe que se asestó recientemente al dólar fue la redenominación de los contratos de petróleo gracias a un acuerdo que sucedió entre Rusia y China. Eso sí representó un golpe al menos marginal para el dólar en virtud de que los volúmenes de operación y de transacción de este commodity son bastante importantes en el mundo. Y hemos llegado a nuestro final, pero les recordamos que para más contenido informativo visite nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Radio Darío. Estamos en Instagram como Radio Darío guión bajo Nick. Síguenos en Twitter como arroba Radio Darío Nick. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío o síguenos en nuestro sitio web Radio Darío 893 punto com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!